Seamos contigo, ¿tienes alguna pregunta para Raisi? Bueno, básicamente me gustaría conocer si ella, porque tengo entendido que la invitación fue para que hablara del FASE, ¿no? Sí, la continuidad de los FASE, ¿hasta cuándo? Ok, pero no sé si tiene algún conocimiento sobre el PATI, porque ese quizás ha sido uno de los que la gente menos ha entendido, sobre todo por el hecho de que no hay un lugar donde uno vaya a verificar si el Estado no está, sino que te van a llamar. Si ella tiene conocimiento de ese plan, pues quisiera que nos explicara. Sí, me escuchan. Sí, muy bien, te escuchamos. ¿Me ven? No. Ahora sí, ¿verdad? Sí, continúa, ya ahí entras. PATI es un programa creado por el gobierno dominicano para proveer en esta situación económica o en esta crisis de COVID-19 un aporte económico para esos ciudadanos que han sido identificados como trabajadores independientes, pero que tienen una situación o un préstamo en una de las entidades financieras, que llámense bancos reservas, bancos comerciales o cooperativas, y no pertenecen a ninguna de las de los otros planes del Estado, llámense que desde tu casa, tarjeta de solidaridad o FASE. Esto es, según las estadísticas que el gobierno tiene, ellos seleccionaron ya, tienen el listado, de las personas que van a aplicar para este programa. A este programa no se puede ingresar, sino que el mismo gobierno, ya sea por datos anteriores que tienen, además también van a ventilar información con los bancos, que he visto anteriormente, o instituciones financieras, van a enlazar todo ese tipo de información y podrán darse en el listado. Ya eso es, ellos tienen el listado y van a empezar a llamar. La persona que no le llame, porque vamos a tener alrededor para iniciar a 600.000, por ejemplo, personas, y el Estado Dominicano no tiene la capacidad para llamar a 600.000 personas. Pueden tener correo electrónico, por ejemplo, hay bancos que tienen información del cliente, tienen correo electrónico, pueden ser que le manden correo electrónico. De FASE, no lo llamaron. En particular, yo procesé muchos empleados de FASE, y a ninguno lo llamaron, sino que notificaron a la empresa que el depósito fue hecho. Imagino que lo van a utilizar aquí en esta herramienta virtual, porque el Estado Dominicano no tiene la capacidad para llamar. Francisco, por ejemplo. Perfecto, gracias. Francisco. Sí, hola. Interesante la nueva… ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. El nuevo plan del gobierno, pero en cuanto a las pymes, ¿se ha ido cumpliendo lo que habíamos hablado en la primera fase o tienen ustedes algún mecanismo de conocer las estadísticas del cumplimiento a cabalidad de esta etapa? Mire, las empresas, en este caso a nivel global, de lo que se ha hecho con el programa, no se tiene el conocimiento, sino la información que el gobierno provee. Claramente, si el gobierno me dice que ha podido ayudar 600.000 empresas, yo debo de creerlo. Ahora, en la situación de las empresas que yo asesore y que yo lleve a ejecutar el programa FASE, sí hay un cumplimiento. Se ha visto el cumplimiento que ha tenido. Los depósitos no han sido puntuales, pero sí se han realizado. Solamente tengo dos casos de las empresas. Pero aplicaron a FASE 2. O sea, que continúan operando, pero con el mínimo de personal y con horas reducidas. A esas empresas, hay ciertos empleados que no le depositaron, por ejemplo, el mes pasado, pero le depositaron este mes. Y hay empleados que le depositaron el mes pasado los 5.000 pesos, pero este mes no le han depositado. Recordando que FASE tiene dos vertientes o dos modalidades. FASE 1, que es donde las empresas cerraron sus operaciones y el gobierno va a aportar hasta el 70% del salario, que no parte de 8.500 pesos. El gobierno tiene un tope de aportación de 8.500 pesos. Y FASE 2 para las empresas que disminuyeron sus horas de trabajo y sus empleados. Esta modalidad aporta solamente 5.000 pesos al empleado. Estoy hablando de esta modalidad, de la modalidad de FASE 2. Hay empleados que no le han depositado el mes pasado y hay empleados que le depositaron este mes solamente. También en FASE 1 hubo unos cuantos inconvenientes, por ejemplo, los números de cuenta, los registros de las personas, etc. Pero dentro de lo que yo manejo, de las empresas que he asesorado, sí se ha llegado a cumplir lo estipulado por el gobierno. Correcto. Raisi, mucha gente se confundió, muchos empleados se han confundido con el dinero que le entró vía FASE. Por ejemplo, toda vez que el dinero te lo depositaban de manera directa en tu cuenta, por ejemplo, entonces la gente no diría que esa ayuda era del gobierno hacia el empleado. Y entonces hay empresas que te han descontado o dejado de pagar esa cantidad de dinero. Por ejemplo, si son 5.000 pesos, entonces lo que hace la empresa es que te lo descuenta o te lo deja de pagar. Y eso ha causado mucha confusión porque la gente dice, no, es que esa ayuda era del gobierno para mí y me la están quitando. Explícanos esta parte y a la gente que está en sus casas. El que le llegaron esos 5.000 Raisis. Lo ideal había sido que el empleador o el empresario comunicara estas ayudas directamente al empleado. Por ejemplo, una reunión previa, el empleador, nosotros no acogimos al plan FASE, llámese FASE 1 o FASE 2, o los que están operando, FASE 2, porque cuando tú suspendes tus empleados, según el código de trabajo, tú no estás obligado a hacer un pago porque tú estás suspendiendo tus operaciones. Pero de todas maneras, tú debiste informar a tus empleados cómo iban a cobrar y qué cantidad iban a cobrar. En el caso de FASE 2, debieron comunicarle al empleado con anterioridad que eso es un programa de ayuda a la empresa. Exacto. A las pymes. El empleador debió comunicarle al empleado que eso es un aporte directo para ayuda por las horas que se están dejando de trabajar y lo que se está dejando de producir. Hay empresas que anteriormente producían, digamos, 100.000 pesos, pero ahora están produciendo 30.000, entonces mantienen los mismos costos. La luz no ha disminuido. Los salarios hay que pagarlos, hay que pagar PSS, hay que pagar impuestos. Entonces yo sigo con los mismos gastos. Entonces eso es un aporte para que yo como empresa pueda ir más suave, como dicen popularmente. Muy bien, gracias. Entonces debió comunicarse. Dos preguntas, Raiza, que quiero que me aclare. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dice que son ellos, los empresarios, los que pagan en ese plan de fase a los empleados, porque a ellos se les descuenta riesgo laboral y seguro de desempleo. Y que con esos recursos es que el gobierno está haciendo ese programa fase y no ha ejecutado ese programa a favor de los trabajadores de riesgo laboral y seguro de desempleo. Y la otra pregunta... No, pero lo cobran. Pero lo cobran. Mi otra pregunta. Hemos vivido de espalda con relación a la realidad de tener un 58% de chiriperos. Ahora, que hay que integrar a esa persona al tren económico, ir en auxilio de ellos. Se le pide que que tengan préstamos con alguna entidad bancaria o financiera o cooperativa para poder accesar patí. Sí. Entonces, estamos dejando la mayoría que tampoco tienen ningún tipo de préstamo. 20 años para ellos y ahora un programita que se llama patí y le exigen exclusivamente que tenga préstamo. Lamentablemente, como usted dice, por ejemplo, en ese plan tampoco están incluidos los, digamos, los emprendedores porque, por ejemplo, Raisi Rivas es una emprendedora pero Raisi Rivas no tiene ningún préstamo porque está iniciando su idea de negocio o su proyecto. Pero Raisi Rivas tiene dos meses sin trabajar. Entonces, ¿quién aporta a Raisi Rivas? No hay nadie que aporte. Entonces, digamos que pueda ser que se diera la casualidad que yo me, que yo me, que haya salido en quédate en tu casa. Pero si, por ejemplo, yo nací en una casa de mediana posición económica y nunca tuve que hacer un préstamo o popularmente como llaman en la calle y nunca tuve que hacer un lío coger los prestamistas. Pero, ¿quién aporta a Raisi? El gobierno dominicano no está pensando en Raisi como emprendedora, como persona que no tiene un préstamo. Para ti o para ti como es el programa no viene a solucionar la problemática inicial o la problemática puntual de la situación económica del país. Además de eso, la pregunta que usted hizo ahorita respecto a a la ARL, Aseguradoras Riesgos Laborales, en realidad se dice que los fondos fueron de los préstamos tomados al Fondo Monetario Internacional. La Administradora de Riesgos Laborales y los empresarios sabemos, por ejemplo, yo pago TCS y puntualmente hay que pagarla. A mí no se me hizo ningún descuento para yo pagar, ni siquiera se me disminuyó la factura. ¿Por qué? Porque tú suspendiste tus empleados pero tiene la TCS activa, pero tú tienes que pagarla porque te prohíben sacar tus empleados. Entonces, es un juego, el gobierno dominicano jugó con esa parte y el pago de la TCS porque tú tenías que sacar tus empleados pero no te dejaron sacarlos porque entonces está violentando la ley. Raizi, la continuidad del plan Fase 1 y Fase 2 ¿hasta cuándo será? Que tendrán las empresas este apoyo en el Fase 2 y en los dos en el Fase 1. todos los programas del Estado estarán disponibles hasta junio de este año según lo anunciado por el presidente en su antiguo anterior discurso hasta junio o sea el mes que viene ¿no pusieron fecha hasta el 30? ¿no? No pusieron fecha a tope porque no sabemos cómo será la evolución de la situación de salud del país porque como se están reaperturando las operaciones por Fase digamos que evolucione bien que no tengamos nuevos casos que no se dispare como va a pasar en otros países por ejemplo Chile y podamos continuar las operaciones porque en realidad el coronavirus es un virus que vino para quedarse lamentablemente igual que la gripe H1N1 y debemos aprender a vivir con él Muy bien ¿tienen alguna pregunta más los muchachos o algún aporte que nos quieras hacer que haya faltado por decirnos acá? Sí algo muy importante es que los empresarios deben renovar ahora en junio su suspensión para los que aplicaron a Fase deben renovarla porque la suspensión anterior se hizo por 60 días la mayoría la hizo por 60 días mediante las plataformas CIRLA tienen que renovarla por 30 días más para que puedan aplicar al programa Fase en junio Ok ¿hasta cuándo es la fecha para poder renovar? Es un dato muy importante Por ejemplo hay empresas que iniciaron su suspensión el primero de abril otras el 2 de abril dependiendo cuando tú inicias de tu suspensión en el mes de junio tienes que volver a solicitar lo que yo recomiendo es que tú solicites en la continuidad de tu suspensión el primero de junio que es una fecha ideal o por ejemplo tú empezaste tu suspensión el 18 de marzo que fue cuando se empezó a implementar lo que es el estado de emergencia entonces el 18 de este mes que ya van 60 días tienes que volver a solicitar la continuidad de la suspensión de tu negocio Es importante ¿ante qué entidad se debe hacer esa suspensión? Porque nunca se habla del Ministerio de Trabajo que establece que debe de tener el control de la suspensión del proceso ¿cómo usted lo plantea? porque creo que mucha gente no lo sabe En una situación normal usted debe solicitar y esperar la aprobación del Ministerio Entonces usted espera unos días hace las cartas de las solicitudes En esta situación de estado de emergencia se está haciendo a vapor Si usted hace la solicitud pues su vejente 9 a través de de CIRLA que es la página que te ayuda con lo que es tu registro de empleados y demás continúa la suspensión con el DGT 9 y cuando ya pase la situación que vuelvas a reintegrarte con tus empleados haces el DGT 12 que es el cese de la suspensión Es muy importante que si tú vas a volver a operar solamente suspendas a los empleados que no están laborando eso es su ideal Ahora ¿qué yo recomiendo? Actualmente sabemos que estamos viviendo en una situación de crisis no todos los empleados se deben reincorporar a operar pero las empresas necesitan el aporte del Estado Dominicano para poder subsistir porque tenemos tres meses sin trabajo es la realidad Entonces ¿qué yo recomiendo? Que si usted puede suspender a todos sus empleados para que ese aporte llegue a todos si usted ir compensando costos puede hacerlo Ray, si nos gustaría por favor las informaciones para que ustedes puedan asesorar u orientar a tantos pequeños y medianos empresarios que no manejan estos temas y que es de manera gratuita tengo entendido a través de Sí del centro MIPIMESUME Perfecto Damos asesoría totalmente gratis asesoría administrativa tecnológica financiera capacitaciones vinculaciones por ejemplo ahora mismo en el día de ayer tuvimos un conversatorio con el banco de reservas para los préstamos que están activos a una tasa fija de 8% hasta el 2023 para PYMES consolidación de deudas y muchísimas otras cosas también hacemos el tipo de vinculaciones Los teléfonos o contacto o dirección nosotros tenemos un instagram que es centro MIPIMESUME ahí nos pueden encontrar ahora mismo el teléfono el teléfono local no está disponible pero le voy a facilitar mi número dado caso que se quieran comunicar conmigo 829 394 8378 Raisi Rivas Muchísimas gracias Raisi Rivas asesora empresarial muy oportunas orientaciones muchísimas gracias en este momento en este momento nosotros continuamos con el espacio vamos a leer la pregunta del día y pasamos con whatsapp Amado tiene un dominio un dominio muy adecuado muy bueno de toda esta información excelente hay que felicitarla que a pesar de su juventud maneja el tema al dedillo si, si excelente maneja esto tremendamente bien y es de nosotros y es de nosotros Amado y es de nosotros es de aquí un ejemplo para la juventud felicidades para ti tenemos una llamadita antes de pasar con los whatsapp vamos a ver buenos días buen día yo quiero que ustedes analicen y asimilen un programa así en el gobierno del PSDM ¿cómo así? de 8 mes días que no tienen capacidad es frustrado que tú estás es frustrado que tú estás pero ¿por qué? lamentablemente que los candidatos dependen todos la mayoría de exportadas no, no, no es frustrado que tú estás hasta los vendidores no, no y el avión con los 350 kilos era de nosotros el avión con 350 kilos era de nosotros es frustrado que tú estás ¿pero de quién era de quién era el avión? no, era de él ¿tuviste lo que dijo Gómez Mazara? Guido ¿pero qué dijo Guido? yo te lo voy a buscar ¿verdad? me voy a decir ahorita qué dijo mire no se puede encasillar a todo el mundo hay que ser muy cuidadoso ser delicado ser respetuoso pero primero dijeron que era de Gonzalo el avión dijeron que era de Lidosa no se acuerdan por eso lo que le está diciendo dijeron que era de Lidosa y no se demostró ya que era de de flu no, no, no eso no se demostró es reciente lo que dijo Guido ¿ustedes se creen que es verdad que la gente de Lidosa se van a meter en ese lío demandó un avión ¿no, no, no, no?